Bueno y ahora entonces les decíamos, estábamos hablando con directora y docente del nivel inicial de Santa Efrasia quienes durante el mes de abril y después se va a extender durante un par de semanas más están organizando una colecta de alimentos pero ahora nos vamos a ir a conocer con nuestro móvil en la calle el merendero sacando sonrisas que es el merendero o el lugar que se encarga y que se va a encargar también de utilizar todos estos alimentos para poder darle una copa de leche y sacar una sonrisa a los niños y niñas de Cola de Pato así que estamos allí con nuestro móvil, adelante Marce y Andrés Muchísimas gracias Magui, el tejido social que afortunadamente no descansa en la ciudad esta malla de contención que está en nuestros barrios y que también está aquí en Cola de Pato, en la calle Carlos Rodríguez al 2000 con Adriana Guerra de Sacando Sonrisas vamos a estar dialogando Bueno Adriana, muchísimas gracias por recibirnos Una inquietud que nació hace tres años ya Un poco más de tres años, buenas tardes Sí, ya hace un poco más de tres años, no recuerdo bien la fecha pero sí, para mí es una satisfacción porque cuando los niños los tengo acá, sí vuelven un poquito locas pero está bueno, está bueno compartir eso y poder tener ese contacto con los niños que a veces nosotros creemos que por ser grandes los niños no se merecen una contención o no sé, jugar un rato con ellos, compartir una charla con ellos, hacer trabajo con ellos así que yo de parte mía y de parte de mi familia ya creo que se acostumbraron a todo esto yo la paso muy bien con los chicos Bueno, muchos proyectos hace poco más de tres años pienso en el reciclado, en jugar al fútbol, me hablabas hace un ratito del proyecto del Zoom ¿Cómo ha sido vivir todo este tiempo en pandemia donde la situación se ha vuelto más difícil en las barriadas? Sí, es una situación demasiado difícil difícil porque lamentándolo mucho no hay quien se haga cargo de esto nosotros sabemos que no todo lo tenemos que pedir al Estado por ese motivo hay proyectos para poder fomentar trabajo que los niños hagan sus propios trabajos y ellos vean que pueden con lo que tiramos o con lo que tiramos o con lo que tira la gente y eso mañana pasado se convierte en algo para vender y vos decís yo tengo un emprendimiento para hacer, yo aprendí a hacer algo entonces está bueno esos proyectos y no dejarlo pasar y no creer que porque son los chicos de tal barrio, de X barrio no tienen oportunidades entonces es lo que tratamos de hacer acá es tener una hora y media con los chicos obviamente no en cantidad porque sabemos muy bien el motivo pero sí poder contenerlos aunque sea de vez en cuando así sea 3 a 4, después 3 a 4 para que ellos vayan aprendiendo y también sacarlos un poco de la calle Bueno, se mueven en esta espacialidad estaban trabajando también en una canchita de fútbol estamos en una canchita de fútbol bueno, que estamos también con el proyecto de ya empezar a cerrarla bien porque pasa una calle que nos parece media peligrosa para que los chicos estén así al descubierto y tenemos el proyecto de cooperativa comunitaria que sería el reciclaje que es un proyecto que vamos a trabajar muchas mujeres y eso está muy bueno porque dice que la unión hace la fuerza y más si somos mujeres que ustedes saben que las mujeres pueden Marce así que sí, son muchos proyectos muchas cosas buenas porque eso se va a poder incluir a jóvenes y adolescentes que hoy por hoy los adolescentes no tienen muchas oportunidades para tener un sueldo y respecto a la pandemia se trabajó bastante toda la pandemia el año pasado y ahora se ha puesto muy difícil porque a través de ese bendito maldito virus es como que la gente mucha gente perdió su trabajo y su forma de trabajar entonces como que se complicó bastante así que bueno entre todo es como dice el cartel si entre todo ponemos un granito de arena se puede obviamente que todo lo hacemos con la ayuda de mucha gente que gracias a Dios nos está ayudando y nos está apoyando desde el primer momento muchos que se han ido y se entienden las razones pero siempre siempre aparece gente de buen corazón que ayuda con todo lo que se necesita si Maggie te escucho bueno por un lado para agradecerle obviamente a Adriana por todo lo que nos está contando y todo el tiempo que nos está reinando pero para unir con la nota de anterior en esta campaña de recolección de alimentos que se va a hacer para justamente este merendero preguntarle también a Adriana eso digamos como están trabajando sabemos que el 2020 estuvo complicado por la falta de alimentos entonces tienen planeado volver a brindar una copa de leche todos los días se haría algunas veces que van a hacer con todo lo que llegue desde la donación de Santa Eufrasia bueno nos preguntan como están trabajando que van a hacer con la donación que llegue del Santa Eufrasia que están articulando también con el colegio ¿cómo ha sido este 2020 2021 este pasaje que ha impedido hacer muchas cosas? ha impedido hacer muchas cosas se ha convertido muy difícil nosotros esto lo costeamos también con con la venta del pan nosotros salimos a vender pan a la calle ese chico que ven ahí sentado es uno de los que nos ayuda mi esposo o sea esto es algo familiar entonces se ha puesto muy duro muy difícil la situación y con las donaciones que llegan se cocina no entregamos la mercadería se ha entregado mercadería pero muchas veces no la entregamos porque quizás es más cómodo para mí decir voy y les entrego la mercadería que ellos cocinen pero sí entiendo la situación de que hay papás mamás que muchas veces no tienen para el gas entonces no tienen para cocinarle a los chicos y los chicos no pueden estar sin comer y yo tengo señores grandes señoras grandes ancianos del cual también muchas veces se les complica para cocinar entonces es mejor que ellos vengan y se busquen la vianda que eso se hace tres veces a la semana porque no se puede más lunes, miércoles y viernes y bueno eso se hace cuando tenemos para hacerlo en este momento no hemos quedado sinceramente sin nada no tenemos para hacerlo porque está muy dura la situación lo de la venta del pan se nos ha complicado bastante a nosotros también entonces es como que sí o sí tenemos que recurrir a pedir donaciones y nosotros vamos con un papel que en este momento no me queda ni uno a carnicerías a verdulerías incluso a los chinos o sea a todos los lugares dejamos el papelito para que se utiliza lo que nosotros pedimos y eso es para poder hacer la comida para las familias de acá o cualquier familia que ven y que necesite para comer ¿será posible que muestren en vivo también en Muntelm cómo es el espacio físico donde trabaja Adriana? porque recién nombró un montón de actividades incluso hacía referencia como a una canchita que estaba en el exterior ¿se podrán parar y mostrar recorrer el lugar donde se hace tanto trabajo social? nos preguntan aquí de estudio si podemos dar una vueltita por el espacio físico donde desarrollan las actividades o hay lugares que están inhabilitados el lugar de la canchita está ahora inhabilitado porque es imposible pasar porque hay construcción es imposible pasar cuando ya se limpie toda esa parte vamos a poder como se dice volver a juntarnos para que ustedes puedan ver el trabajo que se hace con los chicos más pueden venir a firmar como juegan los chicos que siempre quedaron invictos son mansos ¿y le comió? ¿dónde se prepara? pronto el lugar donde estamos acá se entrega la merienda y acá se trabaja con las chicas que hay poquitos trabajos verán que nosotros lo hacemos todo con reciclaje papel, botella, frasco o sea todo lo que sea para reciclar lo convertimos en obra de arte como esa guitarra que es toda de papel o cosas así que las chicas pueden hacer acá este es el lugar después de acá los chicos varones pasan a la cancha de fútbol y las niñas se quedan acá conmigo pues no hay o sea no hay quien les enseñe fútbol a las niñas entonces ellas sí o sí se tienen que quedar conmigo porque también tratamos de cuidar esa parte de ser una niña que esté con personas femeninas y no con personas masculinas por cualquier motivo entonces solamente los varones tienen fútbol y las niñas tienen otras actividades de manualidades costura así que quien quiera donar lo que sea papel, cartón, vidrio botellas plásticas obviamente que estén en buenas condiciones las cosas retazo de tela porque también se les enseña costura con lo que puedan ayudar está perfecto Magui ¿alguna otra inquietud? Sí, preguntarle a Adriana cuántos niños y niñas son incluso también ya lo de adultos que reciben una vianda a cuántos vecinos asiste a cuántos vecinos ayuda y cuántos vecinos la ayudan a ella a hacer todo el trabajo que está haciendo todos los días nos preguntan de estudios bueno cuántos vecinos asistís cuántos vienen cuántas viandas entregás las viandas que se estaban entregando las empezamos con 30 terminamos con 55 casi creo que era 55 bastante casi que se duplicó en el número se duplicó porque hay gente que no venía o sea que no es justamente de esta parte y vienen de otros barrios que están cerca acá entonces vienen sí se ha duplicado y está la inquietud de la comida porque hay gente que viene y te golpea la puerta y no tenés como decirle que sí sí tengo mira tengo para darte no realmente no tengo para darles y es es una pena que hay días que vienen con sus niños a pedirte para comer y no tienen y es un dolor muy grande muy grande porque sé lo que se pasa una necesidad cuando tenés hijos y no tener trabajo y que en todos lados te cierren las puertas y que vayas donde se tendrían que hacer cargo y te digan vení la semana que viene y vas la semana que viene y te dicen vení la otra y así tienen a la gente como pelotita de ping pong de un lado para el otro entonces yo soy igual que cada persona que vive en este barrio con la diferencia que creo que que jodo más que la persona de este barrio o sea quizás nadie nosotros acá no tenemos ayuda del municipio eso tiene que quedar claro la ayuda que nosotros tenemos acá es de gente común de gente que quizás puede con un paquete de fideos un paquete de azúcar es la única ayuda que nosotros tenemos y una persona que si nos manda la leche que tengo la leche ahí para cada vez que vienen a pedir la leche o que se les hace a los niños pero de la municipalidad directamente no se hacen cargo ya hace mucho tiempo que no se hacen cargo ni de los alimentos para poder cocinarle a la gente ni tampoco se hacen cargo de la copita de leche por eso yo quiero aprovechar esto para cada persona que tiene la voluntad de poder ayudarnos así sea con un kilo de azúcar ellos no se dan una idea cuánto están ayudando y a cuántas familias están ayudando así que les agradezco muchísimo porque muchas veces si no fuera por la ayuda de gente que quizás pasó y vio que había un cartel o quizás le dijeron que había acá una copita de leche no sé si podríamos nosotros sinceramente no podríamos solos y en nombre de todos los chicos míos o sea los chicos míos los chicos de la copita la gente del barrio les agradezco muchísimo a cada persona que pone su granito de arena para que que los días que por ejemplo tienen la comida la gente que pueda tener un plato de comida en su mesa calentito y que no digamos bueno tiene de todo pero por lo menos un plato de comida tiene bueno Carlos Rodríguez 2017 2017 2017 acá en pleno corazón de cola de pato volvemos a reiterar Carlos Rodríguez 2017 la posibilidad de acercarse ayudar de tejer esta malla solidaria que tanto decíamos al inicio de la nota Magui para este sector que tanto lo necesita ¿hay algún teléfono para compartir? ¿hay algún teléfono para compartir? nos dicen uno es 358 358 502 502 82 75 82 75 358 502 82 75 perfecto Marce y otro te doy otro porque esta es la chica que ella no nos abandona tampoco nunca 358 402 0263 358 402 0263 perfecto Marce ¿están copiados en estudios? si Marce muchísimas gracias decirle a Adriana bueno además también obviamente quería agradecerle porque como decía ella sin el trabajo que hace ella muchas personas la estarían pasando aún peor así que un gran saludo y ojalá que la ciudadanía colabore con todos los proyectos que vienen realizando abrazo grande muchas gracias gracias Marce hasta mañana bueno después de esta historia que te contamos una escuela que trabaja en una colecta para ayudar a un merendero un merendero que también espera la ayuda justamente para poder seguir entregando viandas que obviamente la demanda social aumentó pero no solamente que se dedican a la cuestión alimentaria en la asistencia en la ayuda sino que también desarrollan otro tipo de proyectos sociales para los niños y las niñas del barrio con lo cual es importante poder ayudar para ayudar Gracias.